Y mira, esta madrugada le cuento que resultó herido en un ataque el precandidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Amanalco en el Estado de México. Y está conmigo mi querida Dalila Ramírez. Me enlazo contigo. Buenas tardes. Cuéntanos. Gracias, Cristal. Es que cuando faltan cuatro días solamente para iniciar este periodo de campañas electorales aquí en la entidad mexiquense, la Casa de Arturo Lara de la Cruz, precandidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Amanalco de Becerra, esto al sur de la entidad, fue baleada y él además amenazado para que aborte estos deseos de competir por este proceso electoral. Arturo, comentarte que es hermano de Miguel Ángel Lara, quien fuera síndico municipal del ayuntamiento de este municipio sureño y quien además fue levantado y encontrado muerto en enero del año pasado, esto en Sacazonapan, también en la zona sur. Este ataque armado ocurrió en la madrugada de este martes cuando hombres armados dispararon contra la fachada de esta casa en la comunidad de Rincón de Guadalupe. Además, dejaron esta cartulina con las amenazas para que decline ser candidato. La Secretaría de Seguridad Estatal informó que apoyó en este caso y que trasladaron de emergencia al emesista a un hospital donde ya fue canalizado. Comentar además que al respecto ya hubo un pronunciamiento por parte del Movimiento Ciudadano en donde están diciendo que ocurrió este hecho, además de que exigen la intervención de las autoridades para esclarecer los hechos y dar con los responsables. Así como también hacen un llamado para que se trabaje y se garantice este proceso electoral con paz. Bien. Cristal. Muchísimas gracias por el reporte, Dalila. Vamos a estar muy al pendiente de esto. A unos días ya de que se inician formalmente las campañas. Ahí.